¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Sinceramente, yo deseo que año con año Zacatecas siga creciendo y que haya igualdad de circunstancias en todos los sentidos y que nos unemos como comunidad, no nada más LGBT, sino en realidad como comunidad de la diversidad. Así que buenas noches y gracias a GandaCas. ¡Gracias! 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 Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y estamos en Zacatecas ¿Creyeron que no? Pues amigas, aquí estoy Si quieren que vaya a su estado, su ciudad, su país Comenten, hable con sus organizadores, yo con gusto voy a ir Pero hoy vamos a tener una misión divertida, súper buena, entrevistas del chacaleo Vamos a ver, ¿qué opina la gente del amor? ¿Quiénes ya encontraron el amor? ¿Cómo les va? Así que vamos a preguntar a la gente y a las más, a las más cimentadas, a las más vestidas Y pues ya, ¡comenzamos! La gente de aquí se reúne en familia para venir, neta, esto es increíble Esto me estoy viendo, amigas Voy a caminar un rato entre la gente, perdón por el audio Pero neta no hay forma de grabar, vean esto Claro que sí, mi amor, claro que sí, ya dejó el abanico y todo Amiga, ¿de qué? ¿De dónde vienes? ¿Qué te pasó? Vengo en un estilo drag El intento, no sé si quedó, no sé Hechizando a todas para posar, a gusto Se te da, amiga, se te da como que ya lo traes en la sangre ¿Cómo te viene el amor, amiga? No, thank you y chao, guys ¿De dónde te caíste? ¿De dónde se cayó, amigas? Miren, encontré un ángel Te esquí, pero ¿qué va a pasar? Esto es una señal divina Hechizando a todas para posar, a gusto Ay, no, yo no sé Me está chingando Eres el meteorito de las c***as Amiga, ¿cómo te inspiraste para crear esto? No, pues se vino la idea Ser una más No, no te ves como una del montón Creo que eres, hasta ahorita eres la más original que he visto, creo yo Amiga, a ver, date una vuelta Ella Hagamos como de cuenta que no pasó nada Amiga, ¿y cómo te llamas? Samantha Samantha, ya atrás, ya estás bien chueca, mana, del ala, del ala, ¿eh? Ya, no me ha chocado lo que venía Ay, 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 ay Estás a nada de romperte así, mana ¿Cómo le va a Samantha en el amor? Excelentísimo ¿Cuántos meses ibas con el hombre? Hace tres años Te ha aguantado tanto, amiga ¿Quién es? ¿Eres tú? Ella no es, ella es tu coma Se ve, se ve que, que la tortilla, pues no Pues iba de Samantha, posanos, posanos Ella Amiga Ella ¿De dónde vienes? ¿Cómo estás? Cuéntame todo Muy bien, soy de aquí, de Zacatecas De Zacatecas, originaria de aquí ¿Cómo te llamas? Guillermo, dice la Mema ¿Mema por qué? Como que Mema me remota otras cosas Mema por mi Guillermo, por mi Mema, no hombre No, pues se pasa, vino la idea ¿Cómo te inspiraste para crear esto? Eh, imaginación, nada más O sea, eres como de las vedettes de antes Supongamos, una tipo Wanda Zeus Ajá Aunque trine como el afro, como de burundanga y así Una super pregunta a ti ¿Cómo te va en el amor? Bien No me quejo Bueno, todos tenemos altas y bajas Pero hasta ahorita en la fecha lo que me va es muy bien O sea, nada de romperte así, humana Ya te casaste No, todavía no, pero me va bien A ver las manos No hay anillo de compromiso todavía, amiga No ¿Pronto? No ¿Por qué? Un soltera para siempre Para siempre Más vale, digan que aquí corrió, que aquí quedó Hola Hola, hola ¿Cómo te llamas? Mere de Jerez ¿Cómo? Mere de Jerez Amiga, ¿a qué te dedicas? Soy empresaria Eh, imaginación, nada más Ella, empresaria Oye, ¿a ti cómo te va en el amor? Tengo 30 años con mi pareja ¿Ya hicieron bodas de plata y todo? No Estás a nada de romperte así, humana ¿Dónde está tu marido? Aquí va La otra Sí, chismosa ¡Holi! Hola Tú dijiste, nadie me va a apacar hoy Exactamente, hay que venir impotente Es muy potra Hay que venir impotente ¿De dónde sacaste toda esta inventadez? Me los invento yo Cuéntame a ti cómo te va en el amor Me va súper bien, llevo con mi pareja 21 años La otra dice 30, está 21 ¿Pues cuánto años tienes, hija? ¿Te ves muy joven? Tengo 43 años ¡No! Eres tragaño, es traga todo, amiga Y no tiene panza Excelentísimo La mismísima, amiga Súrsula Claro que sí Amiga, ¿cómo te llama? Chiadira Carrillo Me suena ¿No te lo robaste? No, soy la mismísima Yo llegué antes Y soy la primera La primera y la única Gracias Hechizando a todas Oye, ¿y brillas igual en el amor? Me va muy bien con mi pareja Bendito sea mi padre Dios Mi pareja viene a apoyarme Aquí lo tengo enfrente de conmigo Hay que venir impotente Ya tengo cuatro años con él ¿Como matrimonio y todo? No, todavía no En esto andamos apenas Él dice el dinero El patrocinador El patrocinador Que me patrocine Para poder hacer la boda Todo lo que da Si alguien quiere patrocinar la boda De Yadira Carrillo Por favor, comenten, ¿verdad? Claro que sí Comenten y apoyen Gracias, chau Llevo con él casi ya tres años ¿Cuál es la clave para el amor? Ser honestos Es la única persona en mi vida Que nunca le he mentido en nada Ni en Grindr, dice Somos lo que queramos ser En el momento que queramos ser Se van a casar Yo creo que mira Lo del papel va de más Convivimos con nuestras familias Todo el mundo sabe ¿Cuál es el tema? Que ella sí quiere anillo, dice Más vale Digan que aquí corrió Que aquí quedó Así como le inviertes al perot Si le inviertes a la fiesta Eso mamona ¿Cómo les pone el amor? Bien y mal en parte pues He cortado Sí ¿Todavía duele? Mucho Está cerca ¿Dónde está? Cerca, muy cerca Estás a nada de romperte así, manas ¿A lado? No, a yo ¿Sí? Sí Dale un consejo a la gente Para que encuentre el amor Que no mientan Sean muy sinceros Gracias ¿Cómo están? Bien Pasándola muy bien Miguel, peinadazo y todo Sentí que era la novia de Shrek Que no me acuerdo No ¿Verdad? El hechizo Tengo hasta las doce Tengo hasta... Hay que venir impotente Me voy a deschongar a un ratito Te ves muy bien Claro que sí ¿Cómo les va en el amor? No, pues se me dio la idea Se va a poner a ayudar Y sale corriendo Somos pareja Ya tenemos hace cuatro años ¡Eso mamona! Vamos chacales Chacales Mujeres de todo Y se empiezan a besar entre ellas de España A ver, beso ¿Cuál es la clave del amor? Pues más que nada Es este... La confianza La otra ¿Cuál es la clave de la relación? Agarrar tu chacal Para que no se acabe el amor Excelentísimo Thank you Y chao Babies Así es como terminamos Este video en Zacatecas Gracias de verdad Con letras mayúsculas Gracias a toda la gente de aquí Porque fueron súper amorosos Me la pasé increíble Y felicidades a todas las familias Que se unen Para apoyar a este evento No se les olvide De seguirme en mis redes sociales Arroba Damiante Que se en todo Suscribirse al canal Por favor comentar aquí abajito Lo que les pareció Y pues ya Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Mua 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 Mua